El día de hoy vamos a aprender a restarle hidrógenos a un ácido oxácido. A esto se le conoce como radical ácido. Por lo tanto, cuando realizamos este proceso, el nombre de estos ácidos oxácidos cambia por terminaciones hito y ato. Esto se les va a denominar un cambio de estado de hidrógenos, ya que se van a perder parcial o totalmente. El día de hoy vamos a ver este tema y vamos a aprender a cómo nombrarlos. Hola, te saluda Augusto Mera, bienvenidos a mi canal Biologando Ando, el canal donde la biología se vive. Vamos a ver el video. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los radicales ácidos. Para formar radicales ácidos hay que partir de un anídrido, luego se le agrega moléculas de agua para formar un ácido oxácido. Y finalmente vamos a tener el ácido oxácido para luego sustraerle hidrógenos y así convertirlo en un radical ácido. Vamos a trabajar con, en este caso, el azufre. Ok, y van a utilizarse las terminaciones, para el caso del azufre tiene tres valencias, van a utilizarse las terminaciones. Para aquellos ácidos oxácidos que terminen en la terminación hipo, oso, van a cambiar a la terminación hito. Para los que terminen en oso solamente van a cambiar a la terminación hito. Y para los que terminen en hipo, van a cambiar a la terminación en ato. Más adelante vamos a ver esto en detalle. Por ahora enfoquémonos en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, el azufre tenemos aquí como ejemplo. En este caso el azufre va a trabajar con el estado de oxidación 2+, El oxígeno de 2-, en este caso vamos a formar un anídrido. Va a cambiar y va a quedar de la siguiente manera. SO, ese sería el anídrido sulfuroso. Ok. Bueno, en este caso sería hiposulfuroso porque tiene tres estados de oxidación y estamos tomando el de menor tamaño. Anídrido hiposulfuroso. Hiposulfuroso ahora lo vamos a combinar con una molécula de agua para que nos dé un ácido oxácido. Se suman, en este caso pues queda el hidrógeno, H2, hidrógeno 2, el metal va en medio que haría el azufre tal cual está en su fórmula de anídrido y el oxígeno se sumaría en que haría uno oxígeno aquí más otro oxígeno que harían dos oxígenos en total. De esta manera nos quedaría el ácido oxácido o el ácido hiposulfuroso. Ok. Y se va a representar con AC porque pues está disuelto en agua. Ok. Ahora, ¿cómo se forman los radicales? Pues prácticamente las radicales es la pérdida de hidrógenos de forma parcial o total. En este caso pues vamos a sustraer dos hidrógenos de este compuesto y nos va a quedar de la siguiente manera. Se coloca entre paréntesis el compuesto del azufre y el oxígeno y se le va a sustraer la cantidad de hidrógenos. En este caso son dos hidrógenos que haría dos menos. Y la fórmula de nombrarlo, en este caso teníamos que esto era un ácido, un ácido hiposulfuroso y tenía la terminación hipo-oso, el prefijo hipo y el sufijo oso. Y dice, esta tablita nos dice que cuando cumplen con estos requisitos se les va a cambiar a hito y nos va a quedar este radical ácido, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar ácido hiposulfito. Ok. Hipo-sul-fi-to. Ok. Aplicando esta regla. ¿Qué pasa si formamos con otra valencia? En este caso el azufre trabaja con cuatro más también. Ok. Entonces tenemos azufre cuatro más, más el oxígeno para formar. Vamos a hacer todo el proceso nuevamente. Vamos a formar el anídrido. Nos va a quedar S. Estos intercambian valencias. S2O4. Se simplifica. Nos queda S. O2. Y le vamos a agregar una molécula de agua. Esto nos va a quedar H2. Ok. El metal en medio. Se suman los oxígenos. Nos queda O3. Y aquí tendríamos el resultado final. Esto sería un ácido oxácido. Ok. Ahora tenemos que restarle radicales. El radical ácido de este ácido oxácido va a ser... El radical ácido de este compuesto sería SO3. Le vamos a sustraer dos hidrógenos. Dos menos. Y recordemos que partíamos de... El compuesto del ácido sulfuroso. Y de acuerdo con esta tabla, cuando terminan en oso, se les agrega la terminación en hito, cuando tienen pérdida de radicales. Ok. Cuando pierden su radical. En este caso sería ácido sulfito. Bueno, esto funciona para aquellos... La pérdida de radicales para aquellos compuestos que trabajan con valencia par. Para... Hay casos especiales, ¿no? Para aquellos anídridos o ácidos oxácidos que tienen como valencia impar. Hay casos especiales para poder obtener su radical. Y de eso vamos a ver un... Vamos a ver un video en específico para poder hablar de los compuestos que se forman a partir del nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Que tienen como valencia impar. Y al momento de asustrar sus radicales, cambia un poco este proceso. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido valiosa para ustedes. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video, ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad. Recuerda que te habló Winston Mera. Nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Biologando Ando. El canal donde la biología se vive. Chao, chao. Chau. 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 Chau.